Un Ending Down es quizás el próximo rival del Henshin Impact, pues nada más aparecer ha acaparado la atención de muchos fans de este y otros juegos de estilo anime. Y es que se presume que este juego es una mezcla entre el Den Ring y Henshin Impact, el cual se ha estado haciendo viral en tan solo unas semanas. Aunque su desarrollo apenas está en las etapas iniciales y no estamos ni siquiera cerca de conocer su fecha de lanzamiento, Un Ending Down se ha convertido en uno de los juegos que más interés ha generado a lo largo de los últimos días. Este extraño proyecto mezcla la estética de anime de Henshin Impact con un mundo que parece sacado de los videojuegos de From Software. Los responsables del juego ni siquiera son particularmente conocidos y apenas han revelado unos cuantos detalles superficiales. Sabemos que la historia nos transporta a un mundo en decadencia, donde el propósito es acabar con una maldición que está destruyéndolo todo, mientras exploramos todas las zonas en un vasto mundo. Controlando un personaje que blanda una espada en un sistema de combate que parece una mezcla entre Henshin Impact con una estética de Elden Ring. Aunque luego de unas horas parece tomar lecciones de Seiko Shadow Guardia 2. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te animarías a jugarlo? Por mi parte, yo solo sigo esperando que algún día Bárbara se entere que su dios, el objeto de su adoración, es el borracho del pueblo. Gracias por ver el video.